Eso es, eso es completamente una barbaridad. La gente intenta entrar en los coches o si en casa habla algo, contenedores, perder la carretera. ¡Pero! 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 ¡Están bien apagados! ¡Madre mía! La mayoría, la mayoría... La mayoría cobrando pensiones. Esto es Valencia. O sea, ¿esto es Valencia o es Afganistán? Porque yo ya no lo tengo claro. Buenas tardes. Buenas tardes.